Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Sígueme en instagram para un saludo arroba solorsanopol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!